¿Qué necesidad tiene aquí Francina Armengol decir que no ha recibido nunca presiones, que nunca nadie le ha dicho, nunca nadie le ha aconsejado, si nadie le ha preguntado al respecto? Puede ser que al final la empresa elegida es la empresa cuyo intermediario es el asesor de un compañero ministro. Su necesidad de tener que aliviar la carga que supone el ocultar la verdad muchas veces lleva a una persona a tener que decir la verdad, pero como no puede decirla porque le delataría, la pronuncia como negación. Francina Armengol sale hoy con unas declaraciones, sale de su silencio diciendo algo realmente increíble. Increíble porque después de media hora de discurso la pregunta que se nos queda es ¿para esto sale? ¿Para esto sale a decirnos lo que nos dice? Lo cual esto delata un poquito su situación, delata lo nerviosa que está, delata básicamente que no tiene argumentos porque en media hora de discurso lo único que hizo fue sí, dar la cara porque a lo mejor alguien se le está pidiendo, pero hacer un discurso eminentemente emocional basado en muchísimas falacias donde no utiliza ningún argumento salvo el hecho de que ella no está siendo investigada, no aparece en ningún documento y echa mierda nuevamente al Partido Popular diciendo que sí, que si hay alguien del Partido Popular, si hay alguien que está en los documentos es alguien del Partido Popular. Y así una vez más la rueda. Pero quizás sea mejor que vayamos analizando paso a paso el discurso porque, bueno, puedes tener una serie de ideas acerca de las artimañas que se pueden utilizar en determinados momentos cuando alguien no tiene ningún argumento con el que debatir, al final lo que hace es respaldarse básicamente en buenas intenciones y un discurso emocional que tal vez puede engañar a los niños y a las personas muy benévolas, pero tal vez a quienes necesitamos más argumentos y más pruebas poco nos convence. Venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí tenemos el discurso de Francine Armengol. Vamos a verlo, básicamente lo vamos a ver y vamos paso por paso. Iniciamos. ¿Todos listos y todas listas? Con esto básicamente lo que quiere decir Francine Armengol, estáis listos, estáis listas, es como querer demostrar que controla la situación, que está en dominio, que tiene seguridad, pero verás del lenguaje no verbal que es todo lo contrario, que está súper nerviosa y que precisamente de control tiene muy poquito. Que posiblemente, hasta incluso me pregunto si es ella que ha salido por su propia voluntad o es que la han forzado casi a Asai, la han invitado cortesmente a hacerlo. Muy bien. Buenos días y muchísimas gracias a todos y a todas para atenderme. Bueno, una vez más está con esto, con esa corrección política del todos y todas. En fin, esto es lo único que nos advierte que vamos a ver un discurso muy empalagoso, muy empalagoso. Posiblemente, vamos a ver, sí, más basado en lo emocional. Comparezco ante ustedes para decirles primero de todo una cosa muy clara. Yo soy consciente de la enorme responsabilidad que tengo al haber asumido la presidencia del Congreso de los Diputados el 17 de agosto pasado. Esta institución es la cuna de la democracia por excelencia. Es la representación democrática de todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, hasta aquí ya verás con el lenguaje gestual corporal. Se está haciendo un poquito la pava, sonrisa, así, gestos un poquito a la Yolanda Díaz, querer tener un ambiente cordial. Pero bueno, mira, mira, ve cuando ella hace así, mueve casi, se echa para atrás. Básicamente está haciendo, está jugando el rol de una persona que no ha hecho nada, que no ha roto un plato, la clásica niña buena que no ha roto un plato. Y lo verás porque muchas veces pondrá la mano por delante, hará así, como en gestos de casi esculparse de todo. Claro, se tiene que esculpar porque se siente culpable, ¿no? El cuerpo la está delatando de alguna manera. Y nos debemos todos y todas a ese máximo respeto. Por eso, como presidenta del Congreso de los Diputados, como tercera autoridad del Estado, siempre he sido muy consciente, como les denicia, de la enorme responsabilidad y también de la representatividad que yo tengo que tener ante la ciudadanía de toda España. Y por eso, he intentado, intento e intentaré siempre preservar el buen nombre de esta institución. Y por eso, intento e intentado e intentaré siempre mantener un nivel adecuado para representar adecuadamente a la ciudadanía, que no se merece según qué espectáculos ni se merece según qué posiciones de diferentes partidos políticos. Pero ha llegado un momento, señoras y señores, y creo que lo entenderán perfectamente, que, dado que el principal partido de esta Cámara parlamentaria ha decidido saltarse todas las fronteras y saltarse todas las líneas rojas posibles, tengo que salir aquí a comparecer para explicar algo que siento intensamente, que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. Aquí, sin decirlo, parece que está aludiendo al Partido Popular y eso nos debe de alertar de que posiblemente la estrategia que va a utilizar es la estrategia del ventilador, de echar mierda al Partido Popular, de culpar al Partido Popular tal vez, incluso, en fin, de descargarse ella de responsabilidades y endosarlas más bien a los populares. Vamos a ver si va a utilizar realmente esta estrategia. Y yo sé perfectamente por qué estoy en política y sé perfectamente el comportamiento que siempre he tenido en la política y en la vida pública. Y si quieren que les diga algo, les diré algo más. Yo entre en política, una de las cuestiones que más me ha motivado siempre a estar en política es la lucha contra la corrupción, porque vengo de una tierra que, desgraciadamente, la ha padecido mucho y muy intensamente. Y esa lucha contra la corrupción, que es algo que me repugna y que me detesto absolutamente, es de las cosas que más me han motivado a trabajar por lo público, por el interés general, por defender la ciudadanía, por defender a todos y cada uno de los ciudadanos, desde mi comunidad autónoma en ese momento o desde ahora, desde el Congreso de los Diputados, para toda España. Parece ser que lo que nos va a esperar es la fabricación de una realidad, por parte de Francina Armengón, una realidad en la que, efectivamente, ella, en este marco que define, es un mundo idílico, un mundo ideal, un mundo donde no hay corrupción, que es lo que está basado en todas sus buenas intenciones, para hacernos creer que esta es su política, que esas intenciones son la realidad. Tratar de movernos hacia ese marco donde aparece ella, por el fin de quitarse del marco donde realmente está ubicada, en los hechos, que es en el medio de una trama donde, efectivamente, ella no está imputada, pero, desde luego, aparece su gobierno. La idea con todo esto, el objetivo con todo esto, es mover nuestra atención para que la ubiquemos en un marco, un marco claramente favorable a ella, y la quitemos de ese marco desfavorable. Por eso, quiero explicar bien el contexto en lo que les estoy explicando, las cuestiones que voy a explicar. Pero decía, el Partido Popular ha roto todas las líneas rojas, todas las fronteras, y explico yo el por qué estoy en política y el por qué creo firmemente en que la política es una tarea noble, que hace cambiar la vida de la gente a mejor. Lo creía, lo creo y lo creeré siempre, y por eso siempre lucharé intensamente. Y como esa soy yo, y como así soy yo, no dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen, ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir durante ocho años a nada que se parezca a la corrupción. Lo que es significativo aquí es que acusa al Partido Popular de haber roto toda la línea roja, pero no dice en base a qué evidencia muestra de que el Partido Popular ha roto la línea roja. ¿Qué ha hecho el Partido Popular que esté tan mal? ¿Pedirle dimisión? ¿Eso es romper líneas rojas? Estarán en sus derechos en base a sus argumentos, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es un poquito el discurso de Francina Armengol y parece ser que va a proceder a hacer después una ringa en contra de la corrupción para definir un marco, un marco ideal, desde el que actuará, entiendo yo, ella como la paladina de la justicia, un marco claramente alternativo, donde ella parece como la persona buena, la persona que quiera hacerlo todo bien para los demás. Y por eso decía que no voy a dejar que mancillen el nombre ni mío, ni de mi gobierno, ni de la gente que se dejó la piel para salvar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y quiero recordar, porque estamos hablando de abril del 2020, que no se servía material de protección. Se le ve aquí visiblemente nerviosa estos gestos con la mano abierta, de tratar de disculparse, de echar la mano delante. Básicamente, eso es lo que demuestra, ¿no? De que ella internamente lo está pasando realmente mal y que la situación la ha sobrepasado. Y si está nerviosa, posiblemente vaya a cometer errores y los vamos a ver. Incongruencias, dar alguna información de más, luego desmentirse a sí misma. Vamos a ver si vamos a pillar algo de todo esto, porque cuando una persona está nerviosa suele cometer este tipo de errores. La verdad que va a ser difícil que este discurso se sostenga. Si en algún momento levanta la mano a algún periodista y le pregunta, pues muy bien, la pandemia, mucha gente sufrió, mucha gente falleció. Pero, bueno, a usted se le pilló precisamente en un bar en contra de las mismas normas, de las mismas leyes que había dictado a nivel autonómico, de no poder estar a partir de unas horas, no poder frecuentar determinados bares. No sé hasta qué punto está entrando en una sincongruencia de la que puede ser señalada y, bueno, no le hace ningún bien. Que no teníamos EPIs, que no teníamos respiradores, que no teníamos mascarillas, que teníamos a gente voluntaria en mi tierra que hacía mascarillas en sus casas de tela con entidades del tercer sector para intentar proteger a los sanitarios. Esa era la realidad. Ante esta situación... Efectivamente era la realidad en aquel momento. Había gente que fabricaba mascarilla en casa para ayudar a la gente y no cobraba. Y, mientras tanto, había gente que se estaba lucrando indebidamente. No digo lucrando, porque cualquiera podría lucrarse. Al final es una gestión comercial, pero lucrarse indebidamente. Y no sé hasta qué punto, bueno, todo esto le hace meter a ella en un callejón sin salida. En fin. Vale, sí, precisamente porque había gente que estaba trabajando desde casa tratando de ayudar, ustedes no estaban mirando bien dónde invertían el dinero o dónde estaban gastando el dinero y, bueno, no fueron capaces de darse cuenta o no lo hicieron, quizás, de la mejor manera. Vamos a ver cómo sale. Por eso, en Baleares, aunque éramos una comunidad pequeña, aunque somos islas y por eso tenemos siempre más dificultades para tener de todo, y eso es algo que yo he explicado muchísimas veces en todas las intervenciones que siempre me han visto como presidenta del gobierno de Baleares, nosotros compramos material. En tres meses, 40 millones de euros invertidos en compra de material sanitario. Esa es nuestra realidad. Y quiero decir con orgullo que Baleares fue una de las comunidades autónomas con menor morbilidad y mortalidad por el tema de la pandemia de la COVID. Y hago aquí un inciso porque la verdad que es lamentable, eso sí que es repugnante, que en todo momento o en esta trama se están sacando los muertos de la pandemia, a veces para acusar, a veces para disculparse, a veces para exculparse, y todo hace referencia a toda la gente que murió, que murió, que murió, pero lo hacen para defender al final su discurso. La verdad que repugna, la verdad que es lamentable por parte de todos, por parte de todos los políticos, tanto los que acusan como los que se defienden en base a esto. Nos tratan básicamente de tontos, incluso aprovechándose del sufrimiento. Entonces, la política no es embarrarlo todo. Eso no es la política. La política es trabajar conjuntamente por el interés general. No entiendo, cuando dice la política no es embarrarlo todo, ¿a qué se refiere? ¿Quién está embarrando qué? ¿Por qué alude a esto? ¿A quién alude? Que sea un poquito más explícita, porque, bueno, así están lanzando como balones fuera, haciendo creer que hay gente que, bueno, sí embarra, pero... Usar datos, evidencias para decirlo, ¿no? Transparentes, claro. Explicar las cosas, claro. Decir la verdad, claro. Decir la verdad. Y no embarrarlo todo. Ahora es muy fácil decir según qué cuestiones, pero la realidad es la que vivimos y la que yo estoy explicando claramente y sinceramente y con todos los sentimientos del mundo. Es lo que pasó. Y lo que pasó es que Baleares compró. Y compró legalmente, a decisión de los técnicos del Servicio de Salud, rigurosamente, con todos los contratos hechos e intervenidos favorablemente por la intervención general de la comunidad autónoma, con contractos bien hechos, con gente seria. ¿Contrato bien hecho? ¿Qué es un contrato bien hecho? ¿Qué condiciones reúne? No, no sé. Esta terminología, no sé si a ti te convence, a mí no. Creo que hasta el momento Francina Armengol está utilizando un discurso eminentemente basado en las intenciones, eminentemente emocional, muy centrado en hacer ver que ha hecho la cosa para el bien de la gente, pero realmente sin basarse en datos, en evidencias, sin extraer argumentos que realmente sustenten lo que ella está tratando de defender. Simplemente está relatando los hechos tal como convienen claramente a su posición, que no quiero decir con esto que no coincidan con la eventual realidad, pero bueno, habrá que, habrá de esclarecerse en otra sede, no desde luego en base a sus declaraciones. Por tanto, tampoco entiendo los motivos de esta comparecencia, puesto que bueno, hay una investigación abierta. A que decidía comprar material o no, según el precio y según las condiciones del material que necesitábamos aprovisionar. Porque explico, somos islas y necesitábamos aprovisionar material, porque nuestra realidad insular no es la misma que la realidad peninsular de otras comunidades autónomas. Por tanto, en este concreto caso de lo que se está hablando, es de la compra de mascarillas por un contrato de 3,7 millones de euros. Compramos mascarillas que se nos vendieron como FFP2. Y nosotros, la comunidad autónoma, decidida por el servicio de salud de mi comunidad autónoma, compró esas mascarillas porque los técnicos pensaron que era necesario tener esas mascarillas. Estábamos en abril del 20 con una situación terrible para la ciudadanía, y quiero recordarlo otra vez, se compran esas mascarillas. Esas mascarillas, porque mi comunidad autónoma y mi gobierno, y quiero decir con todas las palabras, lo mandábamos todo a analizar, no sé si todo el mundo, nosotros lo mandábamos todo a analizar, al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, o sea, nada que ver con mi gobierno, Instituto Nacional. Se mandaron las mascarillas a analizar. Cuando tenemos los resultados de las mascarillas, nos dicen los resultados que no es que sean unas mascarillas malas ni fake, como he oído. No, son mascarillas que no filtran como FFP2, pero que sirven como mascarillas quirúrgicas. Y, por tanto, se decide, por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos, almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia sanitaria. Porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta el 2023. Porque Baleares necesita aprovisionar material. Y se trabaja intensamente desde el servicio de salud para ver qué diferencia de precio hay en si son FFP2 o si son solo quirúrgicas, para poder reclamar a la empresa la diferencia de precio que hubiera podido pagar mi comunidad autónoma. Aquí Francina Armengol está haciendo un juego de digiprestigio, ¿no? De ilusionismo, ¿no? Vamos a ver, tú cuando tú compras una mascarilla FFP2, la mascarilla FFP2 tiene una forma muy concreta, esa forma acuña, ¿no? Si de esa forma acuña marca ese tipo de mascarilla, incluso puede ser que tenga la escrita FFP2, me pregunto yo, claro que no se puede utilizar, no se puede utilizar porque trae engaño. Por mucho que la quieras utilizar como una mascarilla quirúrgica, que son esas rectangulares, bueno, vale, pero estás utilizando un elemento que tiene la forma de otro elemento que puede traer engaño, lo cual no es de recibo, no debería de ser reglamentario, ¿eh? Porque cualquiera se puede equivocar, creer que realmente por la forma es una FFP2. Entonces, va a utilizar después esa mascarilla de esa manera, es como cuando te compras un casco, un casco de esto chino, ¿no? Que no están homologados para la Comunidad Europea, para ir en moto, pero no lo puedes usar. No, bueno, lo usas para ir en bicicleta. Es un casco para forma de moto, para ir en bicicleta no te va a valer, y en todo caso puede traer engaño, ¿no? Cualquiera se la puede poner pensando que puede valerle. No me convence este discurso. Esa es la cuestión. Y una vez se tiene todo hecho, también creo que es bueno recordar, porque los que estamos en la administración sabemos, pero a veces a lo mejor a la gente le queda alguna duda y quiero recordarlo. En pandemia sanitaria, que dura hasta el 23, tenemos una administración que normalmente las administraciones no son ni lo rápidas ni lo ágiles que todos quisiéramos, tenemos una administración, sobre todo la sanitaria, colapsada. ¿Por qué? Porque teníamos los hospitales y los centros de salud como los teníamos, porque teníamos que comprar cada día, porque luego teníamos que vacunar cada día. Esa es la realidad, con funcionarios y administrativos haciendo teletrabajo, que es lo que pasaba por toda la administración de toda España. Bien, decía, se almacenan esas mascarillas, ese material, se guarda entero, porque se tiene que devolver entero, y para que te lo paguen entero, lo tienes que tener entero, a ver si me entienden bien, y por tanto se trabaja para poder hacer esa reclamación. Y esa reclamación se hace antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Aquí se contradice porque habla de tener que devolverlo entero, pero vamos a ver. SEPAC no había dicho que lo guardaría, a ver si me he equivocado yo, no ha dicho que lo guardaría para usarlo como mascarilla quirúrgica. En todo caso, si lo va a devolver, ¿por qué después va a justificar su compra a la Comunidad Europea como mascarilla FFP2, tal como parece ser que dice la investigación? De eso todavía no ha hablado. Se hace en tiempo y forma, porque la administración tiene unos tiempos, y es válido el primer día hacer la reclamación, y es válido jurídicamente hacerlo el último día. Se hace la reclamación en tiempo y forma. Del dinero que entendemos que se nos debe a la comunidad autónoma, se hace la reclamación a la empresa. Se formaliza la reclamación en julio. Esa es la realidad. Eso es lo que hizo mi gobierno. Y eso es lo que yo defenderé siempre con toda la pasión. Porque lo hicimos para salvar a la ciudadanía. Para proteger a la ciudadanía. Lo hicimos para salvar la ciudadanía, para salvar vidas. Qué buenas intenciones, ¿no? Sigue con ese discurso basado en las emociones, utilizando incluso la falacia del buen samaritano, de aquella persona que bajo intenciones buenas justifica incluso errores o posibles errores, aunque ella no está diciendo que haya habido errores. Entonces, si no está diciendo que ha habido errores, ¿de qué se está justificando? ¿Para qué sirve este discurso? No me encaja nada. Parece ser que ese discurso la mueve más. Su sentimiento de culpabilidad, pero al final, su sentimiento de culpabilidad no le está llevando a manifestar su real culpabilidad o responsabilidad, mejor dicho, con los acontecimientos. Totalmente incongruente. Esto no tiene ni pie ni cabeza. A partir de ahí, gana el Partido Popular en Baleares. Se hace el traspaso. Se explica este expediente. Y yo no me voy a extender en esa parte, porque soy presidenta del Congreso de los Diputados y porque voy al principio de mi intervención. Yo sé que tengo que mantener el equilibrio en esta casa. Y sé perfectamente cuál es mi responsabilidad y cuál es mi papel. Pero a partir de ahí, la responsabilidad está en manos del actual Gobierno del Partido Popular, que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente que hicimos mi Gobierno para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma. Y en el sumario, quien aparece es quien aparece. Y voy a ser muy clara. Ni yo, ni nadie de mi Gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Aquí sí que finalmente se basa en un hecho, el hecho de que en el sumario no aparece su nombre, no aparece el nombre de ningún miembro del Gobierno, y eso es una evidencia. Es la primera evidencia que da del discurso después de aproximadamente unos 20 minutos aproximadamente de discurso, de espera junto con el discurso. Pero es la única evidencia. Pero, sinceramente, creo que hay que tener la capacidad de ser suficientemente responsables porque la sociedad no se merece según qué espectáculos. Porque estamos viviendo una época dura, compleja, difícil, sin duda, con muchos retos por delante que tiene este país. Y yo lo que no contribuiré nunca es a más división, a más crispación, a más enfrentamiento. Lo he dicho desde el primer día que tomé la investidura, que fui investida presidenta del Congreso de los Diputados. Mi labor, desde la humildad, va a ser intentar llegar a acuerdos, intentar bajar el suflé. ¿Se acuerdan? Que lo he dicho tantas veces. Intentar que hablemos de lo que la verdad interesa a la gente, de la política de verdad, de la política de la buena, de la que arregla los problemas en la gente. Porque la ciudadanía tiene muchos y nos necesita a todos y a todas para trabajar y para remar conjuntamente. Sigue, sigue abogando a las buenas intenciones una vez más. Pero bueno, no sé a qué ha venido aquí, la verdad. ¿Va a dar algún dato más? Simplemente, no sé, se ha salido solamente para hacer un brindis al sol, parece. ¿Qué tal? Buenos días, presidenta. Tengo dos preguntas. ¿Usted o alguien de su entorno tuvo algún contacto con alguien relacionado con la trama de Coldo? ¿Usted o alguien de su confianza? Y la segunda pregunta es si usted ha preguntado y ha conseguido averiguar qué persona del Ministerio de Fomento se pone en contacto con qué persona de su gobierno de Baleares para que se eligiera a la empresa relacionada con la trama de Coldo para comprar las mascarillas. Gracias. A ver, voy a intentar explicar de nuevo una cuestión que para mí es que es clave porque creo que hay que entender muy bien lo que estábamos viviendo y el momento en que estábamos. Y lo que estábamos viviendo en ese momento, repito, es que era todos competíamos contra todos para comprar a China. Es verdad que hubo administraciones que decidieron tal vez no comprar, yo no lo sé. Pero nosotros decidimos, decidimos comprar material porque queríamos proteger a los funcionarios públicos, a los médicos, a las enfermeras, a los policías, a todos, porque había una escasez de material enorme. Entonces, ¿cuál era la cuestión? Que nos llegaron a todos los miembros del gobierno, nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios, de empresarios, de gente que tenía un contacto que pensaba que alguien podía intermediar en China para poder comprar material sanitario, de administraciones, de ministerios, de instituciones, de ayuntamientos. Yo sí que me creo todo esto, la verdad. Me creo que hubo una situación en la que todo el mundo aportaba información, tenía un amigo, conocía a un primo que podía ayudar, etcétera, etcétera, que recibían mucha información y que tenían que cribarla. Vale, pero precisamente porque recibían tanta información, ¿cómo puede ser que al final la empresa elegida es la empresa cuyo intermediario es el asesor de un compañero ministro? Es que increíble, con tanta empresa, con tanta información, eligen precisamente esa empresa. Vaya, y en Canarias hacen lo mismo. Vaya, qué casualidad, ¿no parece? O a lo mejor aquí Francina Armengó lo que está diciendo es otra cosa. Y es posiblemente que haya tenido que pedir referencia a compañeros para ayudar un poquito, o haya recibido incluso esas referencias o esa sugerencia por parte de compañeros de partido, como era el ministro Ábalos, precisamente para ayudarle a decantarse en una u otra empresa, ¿no? Eso sí que podría ser. ¿Qué se hacía? Esto es la clave, es que esto es lo importante. Se enviaban todos los nombres de empresas que llegaban al servicio de salud. Y el servicio de salud, técnicamente, se ponía en contacto con las empresas, analizaba lo que se les ofrecía. Y quiero recordar que estas mascarillas se pagan a la mitad de precio de lo que estaban pagando muchísimas administraciones en ese mismo momento. Por tanto, se analiza el precio, se analiza el material, si se necesita o no, y se compra o no se compra, decidiendo el servicio de salud, técnicamente. Y esto es feo, esto es feo por parte de Francina Mergol, porque dice que si hay alguien responsable, el responsable es el servicio de salud, que son las personas del servicio de salud que han elegido a esa empresa. Vaya, qué curiosidad, qué casualidad, precisamente, en la empresa cuyo asesor es el asesor de un ministro. Vaya, qué ojo, qué ojo que han tenido los funcionarios, ¿no? O tal vez los funcionarios, bueno, tenían algún intermediario más. No lo aclara. Pero es que quiero ser muy clara en algo. Miren, a mí, ni a mi gobierno, nadie, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Hay aquí, esto es típico de las personas que, bajo una investigación, bajo unas declaraciones, dicen la verdad, se delatan, pero se delatan a través de un lapsus, ¿vale? Dicen la verdad negándola. Es decir, su necesidad de tener que aliviar la carga que supone el ocultar la verdad, muchas veces lleva a una persona a tener que decir la verdad, pero como no puede decirla, porque le delataría, la pronuncia como negación, ¿vale? Entonces, en este caso es, nosotros no hemos recibido nunca presiones, mi gobierno nunca ha recibido sugerencia, nadie nunca nos ha dicho lo que teníamos que hacer. Todo esto, al final, es una forma, cuando una persona es culpable, no estoy diciendo que aquí Francina Armengol sea responsable, pero sí que debe de ayudarnos esto en entender una cuestión importante, que a Francina Armengol nadie le ha sacado todo esto. Es ella que lo está sacando, nadie le ha preguntado al respecto. ¿Y por qué saca a colación este tema si nadie le ha preguntado? Eso es significativo. ¿No será un lapsus que ha necesitado después disfrazar con una negación? Es muy habitual en los interrogatorios que una persona acabe cantando, acabe diciendo la verdad, acabe enseñando la verdad, porque no puede contenerla dentro, pero para no ser delatado lo que hace es anteceder esa verdad por una negación, ¿vale? Por tanto, la está pronunciando, pero la está pronunciando como algo que es imposible que haya sucedido. Eso es como si en una pelea uno tiene un arma, ¿vale? Quiere enseñar que tiene el arma, ¿vale? Y la saca de manera intimidatoria, ¿vale? Pero dice, yo no voy a usar el arma. Ya no vas a usar el arma, pero la estás enseñando. ¿Y por qué enseñas un arma diciendo que no la vas a usar? ¿Qué necesidad tiene, si no la vas a usar, enseñarla? ¿Qué necesidad tiene aquí Francina Armengol decir que no ha recibido nunca presiones, que nunca nadie le ha dicho, nunca nadie le ha aconsejado, si nadie le ha preguntado al respecto? Eso es más que sospechoso. Y nadie es nadie. Ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. Y les diré algo más, porque creo que me merezco decir eso. Yo he gobernado ocho años la comunidad autónoma y cuatro años el Consejo Insular de Mallorca. Jamás, jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa u otra. Jamás en la vida. Porque yo no soy de esas. Pero ¿por qué lo dice aquí? ¿Por qué lo dice? En toda declaración tomada a una persona que es susceptible de ser considerada culpable, normalmente se le desaconseja mencionar el delito. ¿Por qué se le desaconseja? Porque así genera una conexión, una asociación entre su persona por haber pronunciado y el delito por haberlo nombrado, que hace que precisamente se le acabe asociando al delito. Toda buena recomendación para una persona que quiere, de alguna manera, salir impune de un delito en una declaración es no pronunciar el delito. Porque además pronunciando el delito lo que hace es exponerte a que te pregunten y si te preguntan, entonces puede ser que digas algo de más. Ahora, también es cierto que tú puedes utilizar una psicología inversa. Nombrarlo con el fin de mostrar de una manera clara y directa que no tienes nada que ocultar. Puede ser. Habría que valorar una u otra cosa. Pero desde luego es sospechoso. Es sospechoso. Sigue siendo muy sospechoso, por un lado, o en todo caso podría representar un grave error a la hora de declarar por parte de Francina Armengol un error de ingenuidad haber mencionado precisamente esta cuestión. Porque yo tengo claro por qué estoy en política. Y por eso salgo aquí a defenderlo con toda la claridad. Presidenta, buenos días. Incidiendo en la explicación que acaba de la pregunta de mi compañera, por descartarlo. ¿Usted nunca tuvo contacto? ¿No le llamó el exministro Ábalos, el señor García Coldo, para pedirle comprar estas mascarillas de esta empresa que se está investigando? Y en cualquier caso, ¿cree que tiene, por tanto, descarta que tenga ninguna responsabilidad política en este caso? A ver, yo creo que intento explicarme claramente. Yo le digo, en ese momento necesitábamos todas las administraciones públicas comprar material sanitario. Y nos llegaban propuestas a todos, a todos, de diferentes empresas. Repite, repite lo que ha dicho porque no tiene otra salida. De aquí comete un error, porque podría haber dicho no en absoluto, haber negado la evidencia con contundencia. Pero no dice no. Vuelve a repetir lo mismo que ha dicho antes y endosar la responsabilidad nuevamente a las personas de sanidad. ¿Por qué repite lo que ha dicho? Porque es una zona que como ya ha estado, porque ya la ha pronunciado, se siente segura. Se siente segura en repetir aquello que ya dijo antes, porque ya lo había dicho, en lugar de decir algo nuevo. Pero, ¿por qué se tiene que sentir segura en repetir aquello que ha dicho antes, cuando podría sentirse mucho más segura diciendo un no contundente? Entonces, ¿por qué no dice un no contundente? Debemos de preguntárnoslo. Claro, pero de diferentes personas. Pero, obviamente, pensando que todo el mundo lo que quería era ayudar para que la gente estuviera protegida. Es que de eso se trata. Es que de eso se trata. A partir de ahí, ¿quién analizaba y quién se ponía en contacto con las empresas? El servicio de salud. El servicio de salud que decidía técnicamente si se tenía que comprar o no ese material sanitario y si era efectivo o no y si lo necesitábamos. No ha sido contundente en decir no y, una vez más, endosa la responsabilidad a la gente de sanidad. Lo cual, en fin, puede que precisamente lo que contribuye a esto es embarrarlo todo porque pasa la pelota a gente que no está, creo que tampoco está en el sumario, esa gente. Porque, entonces, ¿por qué pasa la pelota? Porque obliga a que la investigación se abra en otras vías en la gente de sanidad. Pero esto no hace más que embarrarlo. Esa intención inicial que ella decía que no había venido a embarrar las cosas, que la política no es embarrar, pues, precisamente, lo que está haciendo aquí, lanzar la pelota a los de sanidad, es embarrar. Y eso tiene mucho que ver con su estilo, ¿no? Con el estilo de muchas personas que, normalmente, están haciendo algo, pero para hacerte creer que no lo están haciendo y la evidencia les está delatando, es negarte esa evidencia, ¿no? Decir, no, yo no estoy embarrando, pero si lo estás embarrando, no, yo no lo estoy embarrando. ¿O no? Alguien puede pensar que el gobierno de Baleares estaba en ninguna trama. Cuando nosotros lo que hacemos es analizar esa carga, si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos mandado a analizar ese material. Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos reclamado a la empresa, que es lo que hizo mi gobierno. Por favor, es que esta es la realidad. Es que esto es lo que hay. Exactamente eso es lo que hay. Y, por tanto, por eso me indigna tanto que se intente mancillar el nombre mío y de mi gobierno, en este caso, como en cualquier otra. Y le digo más. Si alguien se lucró indebidamente de la compra de material sanitario en mi administración o en cualquier otra de España, que le caiga todo el peso de la ley encima. Claro que sí. Es un negocio, a fin y a cabo, es una actividad comercial. Habrá gente que se habrá lucrado, ¿no? Otra cosa que he lucrado indebidamente. Lo que aquí, Francina Armengol, parece ser bastante más convincente con este, alguien puede pensar que, ¿no? Vale. Si nosotros íbamos a hacerle los ensayos a la mascarilla, si nosotros declaramos, sí, vale, puede que no haya trama, pero puede que haya negligencia, por ejemplo. Puede que no hayan estado en la trama, pero sí, no hayan puesto los... En efecto, parece demostrar que sí que hubo un control, un vigilante, ¿no? En ese sentido, respecto a lo que pasó con Ábalos. Vamos a ver si... De aquí parece ser que sale bien, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué más cosas le preguntan? Gracias. A lo que me dice de la responsabilidad. Y el juez dirá, escuche, es que yo no estoy investigada. Ni yo ni nadie en mi gobierno. Y no salimos en el sumario. Es que eso creo que es muy importante. Y se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares. Lo digo porque esta es absolutamente la realidad. Por tanto, mi gobierno, en todo caso, podría ser víctima. Jamás. Ni cómplice ni colaborador. Jamás. No sé cómo decirlo más claro. Pues no contesta. No contesta esto, ¿no? Dice, pues lo mismo que Ábalos. Ábalos también se considera víctima, ¿no? Pero se le ha pillado la cabeza desde el mismo partido. Pero a ella no. Y no ha contestado a esta pregunta. Tampoco ha sacado... Vamos a ver si hay algún periodista que va a sacar el tema de... Vale, todo esto. Pero no se ha hablado del por qué quisieron justificar esto a la Comunidad Europea para endosarlo como una medida para recibir el dinero de Europa por esas mascarillas, ¿no? Como compra, bueno, dentro de lo que eran los fondos Feders, ¿no? Vamos a ver si alguien le va a preguntar sobre esto. Presidenta, ¿qué tal? Buenos días. En directo para la hora de la 1. No, usted ha reconocido... Bueno, que había recomendaciones por la situación en la que estaban. Recomendaciones de buena fe. Me gustaría insistirle por el nombre. ¿Quién de la trama, CODO, si hubo alguien? El nombre. ¿Quién se puso en contacto con el Gobierno Balear? Si fue el mismo CODO García. Y, en segundo lugar, preguntarle también por la dimensión que está tomando este asunto. Si ha pensado, si le ha pasado por la cabeza, dimitir, como le está pidiendo la oposición. Gracias. Abre, muchísimas gracias. Yo creo que he contestado ya extensamente a la pregunta en cuestión. Y, repito, se llegaba al Gobierno Balear, a muchas personas del Gobierno, diferentes nombres. Que se hacía siempre lo mismo. Que es enviarlos al servicio de salud. Es que es lo que hay. ¿Se elude una vez más contestar a esta pregunta? Vamos a ver si contesta la de dimitir. Esa es la realidad. Segunda cuestión. Es, como mínimo, sorprendente. Que quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario. No voy a decir nada más. Increíble. Increíble como usa la proyección aquí para decir que, bueno, no va a dimitir. Básicamente. Vuelve a endosar la responsabilidad al Partido Popular, haciendo un ejercicio de incoherencia absoluta con respecto a lo que, sin embargo, desde su partido se le ha pedido a Ábalos. Muchísimas gracias. Se lo siento, pero tengo la mesa. Gracias. Bueno, así se marcha Francina Armengol. ¿Y qué nos queda a nosotros de todo esto? Un análisis de una persona que está nerviosísima. Si está tan nerviosa es porque algo teme. Eso es importante. Que ha hecho un discurso eminentemente emocional, basándose en percepciones, en por qué yo lo valgo y por qué yo lo siento. Y sin apenas dar evidencia. La única evidencia en la que ella se ha querido amparar, y que es demostrable, es fehaciente, es el hecho de que ni ella ni nadie del gobierno aparece en el sumario. Y es cierto. Y en base a esto ha construido todo su discurso, abogando básicamente a la falacia del buen samaritano, del querer hacer las cosas para la población, para la seguridad, para el bajar el suflé, para la concordia, para la paz universal, para que el mundo sea un lugar feliz. Y usando, obviamente, usando una vez más los muertos de la pandemia como argumento político para, más o menos, quedar bien y generar una percepción positiva de su gran esfuerzo. ¿Qué es lo que se lamenta de todo esto? Que no ha dado ninguna evidencia, no ha aportado ninguna información nueva, solo se ha basado en buenas intenciones, y cuando se le han pedido claramente determinadas cuestiones, ha eludido la respuesta, no ha sido contundente a la hora de decir que no, que nunca ha estado en contacto con estas empresas, con esos intermediarios, lo ha básicamente rodeado, y sobre todo, sobre todo, el hecho de que en un determinado momento, nadie, cuando nadie había sacado el arma del delito, fue ella misma la que lo sacó, enseñándola, diciendo que ella nunca había recibido presiones ni recomendaciones por parte de nadie, ¿no? Nadie le había preguntado de eso, pero ella lo ha sacado. Así que, bueno, dejo a ti la conclusión, y me gustaría que opinaras. Te espero en la caja de comentarios. Y vamos a dar lugar al debate. ¿Miente? ¿Ha dicho la verdad? ¿Qué opinas tú? ¿Qué gestualidad le has encontrado? ¿Qué es lo que crees que podría delatarla si es que ha mentido? ¿Y qué es lo que podría exculparla si es que ha dicho la verdad? Bueno, esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, y las versiones, las declaraciones, hoy más que nunca en este caso, porque podemos extraer información muy útil. Información donde las personas se pueden traicionar, pueden cometer errores, y estaremos nosotros ahí para recoger esas señales y darle una interpretación. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.